hola cómo están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y yo también me encuentro aquí en la finca en mi finca sembrando fréjol como pueden ver ahí está mi mamá y mi hermano que está ahí sembrando bueno ahora sí le voy a preguntar a mi mamá por qué se siembra el fréjol en el mes de agosto quiero que me expliques por qué se siembra el fréjol en el mes de agosto hola gente de youtube nosotros aquí estamos sembrando fréjol porque en el mes de agosto es bueno para la siembra de fréjol de toda clase de productos de la zona de maíz, plátano así es que estamos sembrando ahorita y quiero que me ayuden, pique a mi hijo que estamos aquí sembrando bueno amigos bueno amigos como acabaron de expulsar a mi mamá se dice que el fréjol es bueno sembrar en el mes de agosto ya que ese es ese es el mes en que los productos o sea en que los productos dan bien o sea producen bien eso eso quería decir bueno ahorita yo me encuentro aquí como pueden ver con mi ropa un poco sucia porque eso del trabajo ropa del trabajo y estamos aquí sembrando fréjol y hemos sembrado la mayoría como pueden ver creo que asoma lo que se ha hecho hoy hueco y vamos por el fréjol y aquí como pueden ver mi hermano también sembrando que está con una funda y donde tiene el fréjol y aquí también yo tengo un poquito de fréjol aquí en mi camisa ahí está creo que sí se asoma y es amigos así que les voy a mostrar cómo lo hacemos bueno amigos ahorita les voy a mostrar cómo se siembra el fréjol aquí bueno como dijo mi mamá que o sea me acabé de decir que el fréjol se siembra se siembra poniendo ocho semillas así que como pueden ver aquí aquí está el fréjol así que lo cogemos cogemos ocho semillas y ocho semillas y y y aquí lo cogemos aquí lo cogemos hasta un pequeño orificio sería para sembrar ya que cuando crece sale como un tipo y después lo que se hace es parar unos palos para que el frejo se enrolle en el palo eso quiero decir, espero que les guste este pequeño video de arriba, bueno amigos como pueden ver aquí, están tres palos, así que les voy a mostrar como es que lo ponemos aquí para que cuando crezca el frejo se envuelva aquí, así que lo tenemos que poner de un lado, lo ponemos ahí, así se tienen que poner los palos aquí para que cuando crezca el frejo se sale como una especie de soga y se va envolviendo aquí en el palo y es ahí donde se puede cargar, ahí donde se carga, o sea cuando se envuelve ahí es donde carga el producto, o sea el frejo y aquí seguimos sembrando amigos, falta poco para terminar, como pueden ver se queda ese espacio y el espacio de acá, así que falta muy poquísimo, además como pueden ver ahí también de fondo tenemos la yuca, yuca sembrada y después de sembrar el frejo aquí tenemos que sembrar la yuca, bueno la yuca la yuca, así que la yuca lo vamos a sembrar aquí en la mitad de la siembra de frejo, aquí en la mitad o sea aquí están en la mitad de cada sembrada como pueden ver ahí, aquí en ese espacio vamos a sembrar la yuca así en la mitad sucesivamente hasta allá, así, así como me acaba de decir mi mamá, como pueden ver allá se van dice que está un chichico ahí en las yucas, así que se van a ver, y eso amigos espero que les haya gustado este pequeñísimo video, ya saben si es así dale pulgar arriba y también suscríbete a este canal si eres nuevo, también comenta acá abajito en la caja de comentarios sobre qué tal te ha parecido este pequeñísimo video, bueno yo me despido, como pueden ver ahí está mi hermano y como dije acá de mi mamá, así que nos vemos en la próxima amigos, bye los quiero mucho chau